Hola como están amigos, yo soy Faresi Alvites y hoy hablaremos sobre las piedras preciosas de Rusia. Rusia como Canadá y Australia es un país enorme con vastas reservas minerales. Los tres países se han convertido en importantes productores de diamantes, de hecho Rusia es la segunda nación productora de diamantes más grande del mundo después de Botswana, y Rusia representa ahora alrededor del 21% de la producción mundial de diamantes. La extracción de diamantes en Rusia se lleva a cabo principalmente en la República de Saja, del noreste de Rusia cerca del círculo polar ártico. Rusia también es un importante depósito de muchas piedras preciosas de colores. El país es especialmente famoso por gemas raras exóticas como la alejandrita, el granate de mantoide y las esmeraldas rusas, ya que son también conocidas por su excelente color y claridad cristalina. La esmeralda se extrae cerca de Catarimburgo en los montes Urales de Rusia. Este video llega gracias a Leopoldo de la Croche.com. Recuerda que en este canal hablamos sobre joyería con piedras preciosas, y si te gusta este tema no te olvides de suscribirte y darle a la campanita. La alejandrita es un tipo raro de crisoverilo que contiene trazas de cromo, lo que resulta en un cambio de color llamativo a diferentes condiciones de iluminación. Normalmente esta piedra preciosa tan rara tiene un color verde esmeralda a la luz del día, pero exhibe un color rojo frambuesa a la luz incandescente. La alejandrita se descubrió por primera vez en Rusia y recibió su nombre en honor al zar Alejandro II. Si te gusta el video recuerda regalarnos un like, porque eso nos ayuda muchísimo. A diferencia, la piedra preciosa granate de mantoide es un raro granate andradita verde, y también está estrechamente asociado y relacionado con el país de Rusia, donde se descubrió por primera vez en los montes Urales en 1853, y también se encontraron después yacimientos de esta piedra preciosa, tan rara y valorada en Namibia-África en 1996. Pero el de mantoide ruso se reconoce por sus distintivas inclusiones de cola de caballo. Este granate verde tan raro de origen ruso casi siempre contiene inclusiones de bisolita o crisolito, que aparecen como estructuras parecidas a plumas que tienden a curvarse y parecerse a la cola de un caballo. El de mantoide que contiene estas inclusiones distintivas se encuentra entre las piedras preciosas de colores más valiosas. Aunque Rusia tiene solamente unas pocas variedades de piedras preciosas que pueden ser facetadas y cortadas, principalmente el diamante, la esmeralda, alejandrita, granate de mantoide y dióxido de cromo, tiene una gran cantidad de piedras preciosas opacas interesantes, que se han utilizado como joyería y objetos decorativos. Estos incluyen a la malaquita, ágata, jadeita, charoita, ámbar, serafinita y rudonita. Los montes urales de Rusia también proporcionan una variedad de mármol y granito fino, ejemplos de los cuales podemos ver en las estaciones del metro de Moscú. También se dice que Rusia es la fuente de gran parte del cuarzo hidrotermal y de sintéticos de esmeralda, zafiro, rubía, alejandrita y agomarina, que se abren camino en el mercado internacional de imitaciones. El trabajo pionero de la Academia de Ciencias de Rusia para producir cristales sintéticos para armamento láser fue fundamental para el desarrollo de esta industria. Recuerda que puedes comunicarte directamente conmigo vía página web o Instagram personal si estás interesado en comprar joyería con piedras preciosas, y también para poder ayudarte a encontrar o diseñar esa joya que tanto estás buscando.